NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta, presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, les saluda Juan Carlos Ortiz en el programa Entre Líneas El día de hoy vamos a tener un programa atípico porque van a estar un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la carrera de periodismo, de la carrera de comunicación Me acompaña el maestro en periodismo, Joel Sánchez Rodríguez, que también es profesor titular justamente de esta carrera de comunicación y en donde les imparte lo correspondiente a la legislación de los medios y son alumnos del segundo semestre, yo los saludo a todos, gracias como siempre Joel, buenas noches Muy buenas noches Juan Carlos, como siempre es un privilegio estar en este espacio Bueno, vamos a empezar con los jóvenes, tengo en pantalla 3, 6, 9 como 14 jóvenes aproximadamente los que van a participar, ellos pidieron como principio para establecer este encuentro hablar sobre el apoyo del gobierno en general, gobierno federal y estatal a las artes A ver, ¿qué piensan ellos sobre este asunto? ¿Hay o no hay apoyo de los gobiernos en cuanto a las artes? ¿Quién de ustedes? Mucho gusto, nos gustaría mucho agradecer la apertura y la oportunidad de participar como también a la gente que nos organiza, nos observa desde 90.1 FM y queremos hablar sobre las artes, mi nombre es Javier Orrutia Mi nombre es usted Este, me permites tantito, este Javier, me permites tantito si se pueden acercar un poco más hacia el micrófono de la computadora para que se escuche mejor su voz, para que no se vicie en la radio, por favor Ahora sí Javier Un poco más, por favor A ver Javier Maravilloso Nada, nos gustaría simplemente agradecer la apertura y la oportunidad de esta radio y a todos los que nos han escuchado Y nos gustaría que nos ayudara al apoyo de esta Claro, para iniciar sobre el apoyo a las artes Entonces, queremos este, primero A ver Joel, ¿me escuchas Joel? Porque si estamos, tenemos problemas de ¿Qué es el objetivo de estos apoyos? Tenemos problemas de la recepción de la señal de ustedes desde el aula A ver, yo quisiera, si me hablaran otros jóvenes para que estuvieran más cerca del micrófono Para que no se vicie tanto, por favor A ver, lo que el grupo de comunicólogos en proceso A ver, ¿quién de ustedes, por favor? Porque si no, nos vamos a perder en la señal Y recuerden que radio es audio Y si hay un mal audio Pues nos cambian de canal o nos cambian de sintonía Por eso es importante que estemos cerca del micrófono Para que se pueda escuchar bien A ver Javier, ¿ya estás bien? Claro que sí, buenas noches, ahora se nos escucha Perfecto, perfecto, ahora sí Maravilloso, muchísimas gracias Adelante Para la apertura de este segmento Como los primeros estudiantes que vamos a salir Queremos agradecer mucho la oportunidad de aparecer en la radio Estamos muy ilusionados Y esperamos que sigan dando oportunidades así a otros compañeros de estas aulas Entonces, respecto a la pregunta Sobre qué tanto apoyo hay a las artes en este país Quisiéramos comenzar hablando de la música Claro, bueno, lo primero que queríamos comentar es sobre los apoyos Y el objetivo de quiénes son estos apoyos Y pues me parece que son los creadores, portadores de la cultura Gestores, promotores y también los artistas Que son los que deben ser más que nada los que reciban estos apoyos ¿Ustedes como estudiantes han recibido apoyo para diversas actividades culturales Dentro de la institución universitaria? Dentro de esta universidad hemos recibido algunos apoyos De hecho, hay bastantes concursos Sin embargo, siempre es mejor tener toda clase de apoyos Y no siempre hay oportunidades para muchos alumnos No hay mucha publicidad Hace mucha falta Seguir fortaleciendo los apoyos posibles que se puedan dar Para fomentar un mejor empleo del tiempo Y el trabajo disponible que se puede realizar en torno a las artes ¿Específicamente qué pedirían? Personalmente yo pediría más publicidad Realmente nadie se entera A pesar de que hay muchas conferencias Por ejemplo en Incine Referiéndonos al cine Hay muchas conferencias de concursos Y toda clase de eventos Hay muchas conferencias Sin embargo, el mexicano no se da cuenta Hay muchos anuncios que salen en los cines Que pues ni siquiera tendrían por qué salir Por ejemplo, referente a partidos políticos Y no se da oportunidad A sacar anuncios De cualquier concurso Dentro de este país O cualquier otro evento posible En torno a cualquier arte ¿No será también falta de interés De los propios alumnos En participar en este tipo de actividades? Porque generalmente La cultura siempre la tienen un poco rezagada No hay mucho interés De los propios alumnos Por conocer Las diferentes opciones Que se dan No solamente en su entorno Llamemos la capital del estado Sino también en otras entidades del país Estamos muy cerca De la Ciudad de México Por ejemplo Sí, creo que es un punto Súper importante Eso del interés Más que nada Sobre los apoyos Y si están ahí Obviamente hay varios Yo no personal conozco Pues varios que Pues apoyan más que nada A la música A la pintura Y al arte Sí es cuestión de estar Un poco más De buscar en el hondo Y pues claro Que hay muchos más apoyos Ustedes como estudiantes De la carrera de comunicación ¿Cuál sería entonces El planteamiento que harían? No es cuestión nada más De la publicidad ¿Qué otro incentivo Pueden dar a los alumnos A sus compañeros Para que se interesen En estas actividades? En torno a las generaciones Juveniles Sí Tenemos la situación De que debido a la globalización Tenemos mucha más competencia Sin embargo Insisto En que Si se dan Más Más interacción Dentro de nuestras Propias Aulas Dentro de nuestras Propias Ciudades Más Más Realmente El asunto es Para fomentar el interés Se requiere más publicidad Se quiera uno Tomar en cuenta Puesto que Si nadie se entera Nadie puede sentir Cierto interés Quizás habría que fomentarlo De una forma distinta A través de la educación Y por eso mismo Es súper importante Que las escuelas Tengan esta clase de eventos Para fomentar el interés Y el deseo De los mexicanos En interesarte En sus artes Quiero preguntarle Otro grupo De estudiantes De la carrera De comunicación ¿Qué tanto El internet Las redes sociales Justamente Son Un dique Son Una pared Para poder Interesarse En otros temas Y no estar Nada más En las redes sociales En Algunos Salas De chat Que la verdad Parecen Intrascendentes ¿Quién De los jóvenes De comunicación Me quiere contestar Comunicólogos En proceso ¿Quién? A ver Algunos Quisieran Que repitiera La pregunta Debido a que Me han escuchado Ah Bueno Se lo voy a Volver a hacer ¿Qué tanto Influyen Las redes sociales Para que ustedes Estén Desinteresados En temas De cultura Y más Con mayor Interés En cuestiones Banales Que se Que corren En las redes sociales Todos los días Distraen Estos intereses ¿Quién de ellos Me quiere contestar? A ver La compañera Nadia Sí A ver Nadia Por favor ¿Sí me escucha? Sí Pero Háblame fuerte Por favor Ok Bueno Contestando a su pregunta Te puedes retirar Te puedes retirar El Pienso que Ah Sí Ahora sí Bueno Buenas tardes Yo considero Que En realidad Dan Muchísimos Temas Que yo consideraría Hasta cierto punto Basura Lo que son Muchísimos Videos En los que Circulan Pues payasadas Realmente Pero Hasta cierto punto Son como Entretenimiento Y Cumplen De más Su función Precisamente Distorsionan Nuestro punto Sobre la realidad Es decir Ahorita Con tantas lluvias Hay tantas inundaciones Tantas familias Que pierden Pues todo lo que tienen En realidad Desde familia Economía Estabilidad Inclusive emocional Hablando Y realmente Si por ejemplo En tiktok Que es lo que ahorita Está más en tendencia Pues Los Adolescentes En este caso Pues Evidentemente Van a estar Más interesados En si Mereganita O Mereganito Están Teniendo El viaje De sus sueños Por x o y lugar A estar escuchando Lo que realmente Les va a tocar En el futuro O lo que ya Están viviendo Es pues lo peor De todo Así que Estos medios Son los que Fuegan un papel Fundamental Dentro de Pues nuestros Nuestros temas A vivir Eso me llevaría A otra pregunta Por ejemplo Los temas Internacionales Los temas Mundiales La guerra Entre Ucrania Y Rusia Es interés Para ustedes Como jóvenes O prefieren Seguir viendo Estas redes sociales Donde tú decías Nadia De las payasadas Específicamente De una red social Muy famosa Pues Yo considero Que varía O sea Depende mucho Del público A consideración propia Me es interesante Porque Pues le repito Realmente Es preocupante La situación En la que uno Está viviendo Actualmente Y como joven Me preocupo De mi futuro Tengo que preocuparme Ya no solo Por el mío Sino por el de mi Descendencia Ellos también Van a tener Que vivir Un futuro Quizás Peor que el mío Dentro de lo que Es la sociedad Así que Sí o sí Yo considero Que debe ser Muy importante Para mí Lo es Quizás No tengo Ahorita El interés Suficiente Pero debo Debo de tenerlo ¿Cómo evitar Como ustedes Dijeron Esta Literatura Basura ¿Quién De ustedes Otro grupo Me quiere Responder? A ver Por favor Sin miedo Ajá O sea No entendí La pregunta A ver Ah Bueno Este Bueno Ya pasando Entonces a lo que La literatura Juvenil Es basura Pues es lo que Todo el mundo Piensa La literatura Juvenil Es basura Porque lo consume El joven Porque lo piensa El joven Así de sencillo ¿Y por qué? Porque simplemente Ya está Bueno A los jóvenes Actualmente Por lo que le comentaba Los tienen más Caracterizados A las tendencias A los temas Sin importancia Por ende Lo que ellos leen Es basura Yo estoy En total desacuerdo Porque A pesar de que Son libros Juveniles Son muy buenos Muchos de ellos Dejan Demasiadas cosas A pensar A aprender Inclusive a aceptar Por ejemplo Actualmente Se está dando Mucho Los movimientos LGBT Y existen Libros Que te ayudan A entender Ese tipo de aspecto A entender A la persona Que está pasando Por esa transición También hay otro libro Que se llama Uy Se les fue la comunicación Bueno Vamos a aprovechar Justamente Este momento Para ir a un corte Comercial Les recuerdo Que estamos Con los alumnos De la carrera De comunicación De la Universidad Autónoma Del Estado Son alrededor De Cuatro grupos Cinco grupos Los que están aquí Con nosotros A través de la magia De internet Y justamente Queremos conocer Cuál es Su sentir En torno A estas Inquietudes Sobre El apoyo Gubernamental Hacia Actividades Artísticas Y La literatura Juvenil Como algunos De ellos Han señalado Que es basura Regresamos Después de unos Comerciales Con ustedes Otra vez La literatura ¡Suscríbete! 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 Están del lado derecho de mi pantalla. ¿Qué definen ustedes como literatura juvenil basura? A ver. ¿Cómo la definirían ustedes la literatura basura? A ver. ¿Nadie o quién? A ver. ¿Literatura juvenil? Yo considero que sería quizás todo. ¿Puedes acercar un poquito más al micrófono, Nadia? Porque no se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí, así ya. A ver. Ya. Yo consideraría que sería todo. Desde romance, ficción, aventura. Porque es eso, los jóvenes estamos inquisitos en todo. Realmente, pues esa sería mi respuesta. Así es. Exacto. ¿Cuál considerarías tú que es la literatura que deben leer los jóvenes? ¿Tú, Nadia? Pues no hay una clasificación. Porque, le repito, hay veces en los que los jóvenes, pues, al ser tan emotivos, en varias ocasiones, tienen malos días. Y lo que menos quieren a lo mejor es leer algunos libros que son muy obligados quizás a pensar. Y existen los que son libros como de relleno. Pero están precisamente para el despeje de los jóvenes. Pero también hay libros en los que el joven dice, quiero aprender algo nuevo hoy. Y también pueden recibir esos libros. ¿Ustedes leen libros por internet o en internet? ¿Libro físico? De hecho, actualmente es una red muy buena. En la que, pues, es más fácil. ¿Qué otro de los jóvenes quiere participar? A ver, Javier. Ustedes que tienen ahí el micrófono. ¿Cualquiera de los dos? Sí, Javier. A ver. Sí, ¿qué desea que...? ¿Cómo definirías la literatura basura juvenil? Cumple ciertas características, pero primeramente... ¿Cuáles serían esas características? Lo principal es que hacen literatura sin conocer de literatura. Lo hacen sin una... Estás hablando de autores jóvenes. Autores jóvenes. Sí. Lo principal de los autores jóvenes es que no tienen una formación como tal. Y escriben más lo que les place hacer. Y debido a que, pues, la literatura juvenil, pues, no tiene mucho contenido. Realmente, solo es entretenimiento vacío. Uno reproduce lo que consume. Bueno, ¿me puedes dar un ejemplo de alguna literatura basura que hayas leído? Bueno, 50 sombras de Grey es un buen ejemplo de literatura basura. Juvenil. Juvenil. Juvenil, sí. Qué bueno, ¿no? Está juvenil. Ya se hizo una película, pero bueno. ¿Quién más quiere participar? A ver. Juan Carlos, vamos a comentar aquí de los otros dos temas programados. Sí. Uno se refiere a los activistas ambientales, la desaparición forzada en nuestro país. Vamos a escuchar a los jóvenes a ver qué nos comentan. Juvenil, por favor. A ver. Pero que sean más ágiles. Sí. Su sabidora, Andrea Salazar, Mariana Rolán, Abigail Hernández y Horacio Ordoña. Mucho gusto. Pues, quisimos abordar este tema porque creo que, pues, además para, como, de cierta forma, no sé si se habían dicho honrar o, pues, lo que hacen ellos y que dan la vida por resolver problemas que hay en, pues, en sus tierras, en su país. Y, pues, o sea, que tienen esa valentía de, o sea, de arriesgar su vida por todos sin importar nada. Entonces, pues, se nos, por otra parte, se nos hace muy importante abordar la desaparición forzada de activistas precisamente porque, pues, ellos defienden lo que es, pues, como lo dijo mi compañera, su país y lo que tiene su país. En este caso nos quisimos enfocar en la, en los activistas ambientales que, pues, se encargan de preservar lo que está dentro de su territorio o de su estado. Creo que es muy importante, pues, pues, honrar, conmemorar de alguna otra forma y recordar lo que ellos hicieron, pues, por, ajá, por preservar el lugar donde está. ¿Qué ejemplos tienen? A ver, sí, adelante. Bueno, esto es un caso que no solamente sucede en México, también a nivel global, pero, pues, queremos enfocarnos un poco más en México. Tenemos tres ejemplos que han sucedido en los últimos tres años y, bueno, antes de comenzar con los ejemplos, pues, en 2021, Global Witness registró 19 desapariciones forzadas de activistas en los derechos territoriales en México. Un ejemplo es Irma Galinda Barrios, pues, fue una activista ambientalista quien en repetidas ocasiones, pues, se enfrentó a acoso e intimidación por los altos, pues, mandos y, pues, ella se encargaba de preservar los bosques del estado de Oaxaca. Pues, pues, ella desaparece en octubre del 2021 y, pues, dos ocasiones se ha denunciado su desaparición, pero, pues, no hay respuesta tal cual, medios de comunicación intervienen y, al igual que la defensa de los derechos humanos para poder, como, resolver el caso realmente que es lo que pasó. El segundo caso es el siguiente. Él era un señor de 50 años que administraba la Reserva del Rosario en un, bueno, era un santuario de mariposas monarca en Michoacán. Y, bueno, él tenía algunos temas porque estaba en labor de defender las talas ilegales dentro del mismo santuario. ¿Por qué el interés, Mariana Abigail, en este tema de la desaparición de activistas? ¿Qué les llama la atención de este tema? Bueno, pues, nos llama la atención que, si bien es sabido que en México, pues, hay muchísima violencia y prácticamente matan por todo, pues, hay personas que tienen el valor de darle importancia al medio ambiente, cosa que muchas veces no le damos la importancia porque estamos muy enfocados en otras cosas. Entonces, ellos lo hacen y puede que lo que ellos quieren hacer moleste a ciertas personas y, por eso, intentan silenciarlos. Y, pues, nos llama mucho la atención porque creemos que ya es tiempo de empezar a cuidar el medio ambiente. Le estamos haciendo mucho daño al planeta, en especial a nuestro país. Y, pues, es algo muy triste que a las personas que intentan cuidarlo, que intentan defender, que intentan hacer algo para mejorar, pues, las callan y las matan y todo eso. Y, pues, también, pues, otro punto que nos interesó para abordar este tema fue de que, a pesar de que ellos saben precisamente el riesgo que existe, pues, por defender lo que están defendiendo, pues, arriesgan su vida, ¿no? Y tienen un compromiso de la preservación precisamente de su tierra y los recursos que se están explotando. Entonces, pues, creo que es la valentía que ellos tienen y valentía que a muchos ciudadanos nos hace falta para poder enfrentar temas hacia altos mandos, porque prácticamente los altos mandos son los que, pues, silencian a los activistas, precisamente, pues, por querer preservar. Y, bueno, para concluir nuestra parte, creo que es importante y también visibilizar estos casos porque, obviamente, el gobierno, siento que está metido en los asuntos, no es para especular, pero muchas veces son por intereses políticos también por el cual los ambientalistas no han podido seguir con este camino en el cual buscan un mejor bienestar, un bienestar para la naturaleza y para todos nosotros los mexicanos. Y también creemos que es importante eso, que igual el gobierno dé un apoyo importante para los ambientalistas y que les den un lugar seguro para ellos. Ustedes, que son alumnos de la carrera de comunicación, cuando egresen, ¿cómo apoyarían a estos activistas a los que aún siguen vivos y cómo honrar a quienes hayan desaparecido? Pues, bueno, creo que es necesario que se exijan y que creo que le demos mucha visibilidad a que deben de haber, pues, leyes que puedan proteger a estas personas. O sea, que no se quede solo así como en, bueno, ya los mataron y ya, es muy lamentable, ¿no? O sea, que se queden realmente hay que hacer algo y que tengan justicia y proteger a los que siguen vivos. Y pues nosotros como comunicólogos tenemos el amor de darle difusión a este tipo de casos y también a los periodistas que justa, digo, a los activistas que justamente están ahorita luchando por eso, ¿no? Hablar sobre ellos, publicar notas sobre ellos y cosas así. Pero están las instancias del Estado, específicamente la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal, que son las que se encargan de estos asuntos. ¿No creen ustedes, no le tienen confianza a estos organismos? Pero, no, realmente no, muchas veces es que... ¿Por qué no le tienen confianza? Es que estas organizaciones luego no dan el apoyo al 100% a los mismos casos. No les dan como un cierto seguimiento como se debería de ir a... A ver, otra de tus compañeras, no sé si Mariana o Abigail había contestado que no. A ver, ¿por qué no? Pues creo que estos organismos van a estar o siempre están dirigidos precisamente por mandos más altos que ellos y muchas veces las muertes de estos activistas, pues no son visibles precisamente porque... ¿Cuántos intereses? Ajá, es bajo sus intereses. Entonces no les conviene, pues, como decir, ah, pues fue esto y esto. Realmente en muchos casos no se ha dado un esclarecimiento exacto de los hechos, simplemente es como lo que el gobierno quiere que tú sepas. Entonces yo siento que estas organizaciones simplemente están al mandato de organizaciones mucho más altas que en ocasiones no les dejan o no les permiten dar la información tal cual a los hechos, ¿no? Entonces yo siento que dentro de estas organizaciones pues también hay mano negra. Bueno, la mejor forma es hacerlos visibles estos casos justamente para que la sociedad se entere. Si no, no habría forma de exigir justamente una investigación correcta. ¿Tienen confianza, por ejemplo, en la Procuración de Justicia? Pues es que es difícil tener confianza ante organizaciones que pues vienen del gobierno y todas esas cosas porque pues se ha visto todo lo contrario a lo que, pues sí, proponen, a lo que dicen, a lo que prometen. Entonces sí la veo difícil confiar a las organizaciones por más justicia que tengan en sus nombres porque si fuera, si hiciera su trabajo ya se hubiera hecho justicia en este y en muchísimos casos más. ¿Por qué no tienen fe ustedes en los sistemas de procuración? ¿Han tenido alguna mala experiencia o simple y sencillamente piensan que están mal pero no aportan mayores datos? ¿Han tenido alguna mala experiencia? ¿Saben de algún acontecimiento que haya ocurrido con algún compañero, algún familiar? No, pues no, o sea, de experiencia propia no, pero pues por lo que podemos ver ante la sociedad o noticias o de cualquier otro medio de comunicación, pues sí, como que no dan confianza. ¿De dónde basan ustedes sus afirmaciones en el sentido de que no tienen confianza? ¿De lo que leen en medios de comunicación, lo que escuchan en la radio, lo que ven, lo que leen y ven en redes sociales? ¿De dónde basan, dónde forman esta conciencia en contra de los organismos defensores de los derechos humanos? A ver, ¿me hablas un poquito más fuerte, por favor? Claro. Mi nombre es Karina, Karina Cruz, y soy dígida tripal. Y, bueno, yo creo que la desconfianza hacia el gobierno viene desde las personas que te atienden en los municipios, ¿no? Por ejemplo, hay presidentes municipales que necesitan escuchar a sus pobladores que claramente les piden como que mejoren algunos servicios de salud, servicios públicos, servicios escolares, y ellos se hacen de la vista gorda y después los evitan. Y claramente por esto no se puede tener una confianza hacia nuestros presidentes, hacia nuestros diputados, y pues hacia el mismo gobierno. A ver, ¿los jóvenes no hablan? ¿Los estudiantes nomás mujeres? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, adelante. Respecto a la desconfianza de los jóvenes... Hacia las instituciones, hacia las instituciones. Y hacia el gobierno en general es algo que ya viene por educación en muchas familias. Siempre se nos dice que el político roba, que el político traiciona, que el político tal, ¿no? Siempre hay riñas incluso por ello, ¿no? Desde esa crianza y desde mucha ignorancia también, mucho mito urbano, se han convergido esta clase de creencias. Sin embargo, todo tiene un origen y investigando siempre se puede comprobar que hay daño perjudicial contra cualquier activista, cualquier periodista en especial en esta época. En general se puede comprobar que el país muchas veces hace más daño de lo que podría haber si no estuviera. Y serían esas las razones por las cuales podríamos responder esa pregunta. Bueno, vamos a la última pausa. Regresamos con ustedes. Joel Sánchez, por favor, vamos con el otro tema que sería la aculturización en festividades. Este también me parece un tema interesante, pero les pediría sí que tuvieran un micrófono más cercano porque no se escucha mucho. Por ejemplo, hace rato que habló Corina, medio la escuchábamos, pero en el caso de Javier, que sí tiene el micrófono, podemos escucharlo mejor. Pero vamos a esta pausa mientras arreglan ustedes ahí los micrófonos. Gracias, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya regresamos con este último tramo del programa. Estamos hablando con estudiantes de la carrera de comunicación. Hablamos ya del apoyo gubernamental a las artes. Hablamos de la desaparición de activistas de medio ambiente. Y también de la literatura juvenil. ¡Suscríbete al canal! Y también de la literatura juvenil la que consideran basura. Ellos son del segundo semestre de esta carrera de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado. Me da mucho gusto que participen. Serán seguramente los futuros periodistas, conductores, analistas, opinadores, articulistas, dibujantes, caricaturistas, etc. Los que en un futuro muy cercano estarán en los medios de comunicación, en las redes sociales. Pero es importante siempre que ellos den su opinión y que se están formando y preparando justamente para esto. Bueno, vamos a hablar ahora de la aculturización de las festividades. Hay un grupo específico que quiso participar sobre este tema. ¡Adelante! Hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Y pues me presento. Mi nombre es Giovanni Castillo. De mi lado derecho tengo a mi compañero Oliver. Y a mi lado izquierdo, mi compañero Gerardo Martínez. Y pues nosotros quisimos tocar acerca de este tema de lo que es la aculturización en las tradiciones más específicamente mexicanas. Y pues partimos desde que... Te estás adelantando a lo del festival de Día de Muertos, supongo. Ajá. Desde ahí empezando y partiendo antes de lo que es Halloween en Estados Unidos. Y sabemos que pues esta tradición influye también aquí. Pues partimos entonces de lo que es la aculturización. Mi compañero le dirá un poco de esto. A ver. Bueno, pues la aculturación es un proceso por el cual una persona o un grupo de personas, tales pues en como unas comunidades enteras, adquieren de manera involuntaria una nueva cultura o algunos aspectos de aquella, incorporándola a la cultura propia. Sí. A ver, Gerardo. Bueno, pues como le habíamos ya dicho, obviamente es cuando una cultura llega a invadir a otra. Y pues obviamente esta inserta todo lo que es nuestras tradiciones encima de otra. Como ya te lo dijo, me adelanté mucho, digamos, hacia la festividad. Pero obviamente empezamos desde lo que es ahorita octubre en Halloween en Estados Unidos, siendo una tradición de ellos, como llega a nosotros, obviamente por la influencia de, digamos así, de las, bueno, obviamente de la aculturización. Y no solamente englobalizamos también a los migrantes que inclusive llegan aquí con esta tradición. Entonces, es algo curioso porque pues esta tradición englobalmente también a los niños, que pues obviamente como por curiosidad o también para animarse. Y pues obviamente parte de la familia, para no romper, digamos, esta ilusión, pues obviamente lo practican, ¿no? Pero es chistoso porque inclusive si nosotros podemos preguntar, es una investigación que yo tuve hace poco, bueno, hace bastante tiempo en otra universidad, cómo los niños inclusive lo relacionan. O sea, ellos piensan ya que son iguales estas tradiciones. O sea, Halloween y Día de Muertos son iguales. Entonces, es muy curioso porque pues, digamos así, ya empiezan a morir nuestras culturas, nuestra cultura inclusive aquí en México y cómo va desapareciendo. Y obviamente hablamos desde muchísimo igual antes. Podemos igual ver un ejemplo de esto, de cómo pues cuando los españoles invadieron aquí, inclusive insertaron lo que es lengua, conocimiento y también obviamente la religión. Que pues obviamente, pues lo que es el catolicismo, quiero pensar, nosotros no lo teníamos y que pues obviamente todas estas imágenes ídolos que nos fueron insertando pues. Ya más adelante. Oliver, en un mundo globalizado, en un mundo donde reina la comunicación a través de internet, redes sociales, la información al instante, ¿cómo poder evitar justamente esta aculturización? Bueno, pues esta se puede evitar a través de difundiendo como tal más contenido acerca de nuestra cultura como tal. Porque muchas veces entramos a las diferentes redes sociales y lo primero que nos aparece son videos o algunos fragmentos de culturas de otros lados, que fue algo que trajo la globalización en la época de pandemia, ya que teníamos, dijéramos, el mundo a nuestro alcance con un solo clic. Entonces, pues entrábamos a estas aplicaciones y en los videos, pues venían la comida, las tradiciones, la vestimenta, los bailables de los diferentes países como tal. Y lo que yo me di cuenta fue de que en nuestro país no se difundió mucho eso. La gente prefería hacer los bailes de otros países que los de nosotros mismos. Entonces, pues yo creo que eso fue lo que influyó, que nos fijamos más en los demás países y como tal nosotros no creábamos el contenido de nuestro país para difundirlo hacia los demás países. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Nada más difusión? Más allá de la difusión, crearlo. Porque muchas veces se puede tener la difusión, y más ahorita con las diferentes redes sociales, pero crear el contenido basado en nuestras culturas y tradiciones, yo creo que es importante porque, pues de ahí se puede dar el punto de lanza hacia que las demás personas de los diferentes estados muestren un poco de su cultura, ya que México, pues es un país muy diverso en cuestión de este tema. Hay que estar acorde con lo que se dice y con lo que se hace. ¿Ustedes en este mes que está por finalizar, en 20 días, ¿asistirán a una festividad del Día de Muertos? Totalmente, pues desde que estamos en la universidad y obviamente como práctica de nuestra carrera, nosotros tenemos que inclusive fomentamos todo lo que viene del Día de Muertos. Este, obviamente, a mí como comunicólogo, me emociona tanto esto porque lo que me quiero enfocar es en la fotografía. Entonces, todo este mundo de lo que es el altar, lo que es, bueno, obviamente la festividad, los colores que trae ella, pues obviamente a mí se me hace muy interesante poder plasmar en este tipo de arte de la fotografía. A ver, Gerardo, ¿tú conoces Xantolo? Sí, solo he escuchado, no he podido asistir, pero he escuchado. Y algo que nos ha afectado con la culturización es que cada vez se pierde más la costumbre. Por ejemplo, usted habló de Xantolo. Muchos prefieren más irse, muchos jóvenes prefieren que por la moda o sí, por seguir moda, irse mejor a, como se dice, pedas, fiestas. De jóvenes donde incluyen alcohol. Y no se está fomentando nada de la cultura del Día de Muertos, como es Xantolo. Y ahí es donde la actualización afecta mucho porque puede matar una cultura o una tradición si no se maneja de una manera adecuada. Y es, fomentando algo, el comentario del compañero. A ver, sí, Giovanni, sí. Porque en su momento, la película de Disney, Coco, no sé si la conozca, pues esta compañía de Disney tenía planeado comprar esta festividad, o sea, comprarla en nuestra propia identidad cultural a lo que, para poder llamar a su película Día de Muertos, que no fue así. Obviamente, toda esta información llegó, obviamente, a oído mexicano. Algunos nos indignamos de que, pues, compré esto. En beneficio, obviamente, ya de marketing, producción, o sea, como de que no va. Obviamente, la película se le quitó el nombre totalmente para, pues, obviamente, ya no ofender a nuestra cultura. Y, pues, se le puso el nombre de la señora, bueno, el personaje de la señora Socorro. Como se le decía, diminutivamente, Coco, pues, así se quedó. Entonces, eso es claramente, pues, un ejemplo de cómo esto es influenciado. Y lo mismo pasa con las fechas decembrinas y con la Semana Santa, donde, pues, se han apropiado justamente de estas festividades y le han dado la vuelta, aunque en el caso específico de la Semana Santa es universal. Esa ha sido más difícil. Pero, a ver, una compañera que vi, que trae una cachucha, a ver, ¿qué piensa de todo esto? A ver. Sí, bueno, pues, yo creo que nosotros como jóvenes somos muy susceptibles a que este tipo de cosas puedan pasar, porque igual, desde que estamos chiquitos, ¿no?, en cómo nos orientan también a nosotros como mexicanos en las películas, también influye mucho en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿no?, nuestra identidad cultural y cómo, pues, tenemos ya cierta, una cierta idea de lo que son los mexicanos, los estadounidenses, los canadienses, ¿no?, porque desde que estamos chiquitos nos empiezan a inculcar ciertos estereotipos de las culturas y de las personas. Híjole, pues, eso me llama mucho la atención y la pregunta es para todos en general, a ver quién la quiere responder, porque ya estamos por cerrar. ¿Tenemos salvación como sociedad con nuestras culturas, con nuestro pasado? ¿Quién quiere contestar? Pues, yo creo que sí, porque... ¿Te puedes acercar un poco más al micrófono, por favor? Pues, yo creo que sí, contestando. Yo creo que sí, porque... Pues, todo está cambiando. Personas, este... Se puede decir, interesando en diversas, este... Diferentes cosas, pero con el tiempo... O como se va poniendo de moda también, este... Diciendo la película de Toco, pues, todos se empezaron a interesar más por el Día de Muertos, y así sucesivamente. A ver, Mariana. Mariana, que estaba por allá, o Abigail. ¿Quién quiere... ¿Hay salvación para todas nuestras actividades culturales, sobre todo, todo nuestro pasado, todas las festividades que nos dan identidad como mexicanos? Yo considero que sí, no hay salvación para seguir preservando las culturas. En este caso, creo que, pues, la pandemia también fue un foco muy importante dentro de la distorsión. Pues, creo que una de nuestras tradiciones más importantes es el Shantolo. Entonces, yo creo que a mucha gente le interesa la parte de saber de dónde viene, qué es lo que se hace, como que, pues, el sentimiento, la emoción como de hacer el altar, y difundirlo en medios de comunicación, porque prácticamente los medios de comunicación son los que siempre van a estar para, pues, poder difundir toda la información. Yo creo que sí tenemos salvación respecto a nuestras culturas y a nuestras tradiciones, claro. Y, pues, ese es mi opinión. A ver, ustedes van a poner un altar en su casa. Giovanni, Oliver, les pregunto, ¿pondrán altar en su casa? Sí, yo sí, obviamente, porque, como lo dijimos antes, es algo que nos identifica mucho. Y, obviamente, lo que viene de trasfondo en la tradición de Día de Muertos es recordar a los que ya no están con nosotros. Entonces, tener esa idea de que aunque sea un día vienen a convivir con nosotros, pues, es algo muy bonito. Y, pues, de mi parte, sí, también lo vamos a poner. En mi caso, en nuestra familia, es una tradición que es inamovible. El altar de muertos, las diferentes comidas y el papel picado y todo lo demás. Entonces, pues, queremos seguir con esa tradición, ya que en mi familia la hemos llevado por varios años dejándoles nuestro altar a nuestros fallecidos. Y, pues, esperemos seguirla practicando por mucho tiempo más. ¿Quién más quiere participar? A ver, Javier, Javier. Sí, justamente yo. Sí. Mi familia siempre lo ha hecho, ha sido una costumbre muy preciosa. Siempre tenemos fotos de nuestros familiares, una ofrenda, chocolates. La cultura mexicana tiene un gran río. Tenemos mucha oportunidad de seguir progresando. Bueno, mientras hagan esto y no al día siguiente, se vayan de fiesta a un, a una festividad de disfraces. Oye, ¿verdad? Se puede disfrutar de todo. Bueno, pues, ya nos vamos, Joel. ¿Por dónde anda Joel? Pues, Juan Carlos, por mi parte yo quiero agradecer como siempre la oportunidad de estar en este espacio, Entre Líneas, el día de hoy de manera, pues, muy contento. Es un privilegio el compartir el micrófono con estos jóvenes. Yo siempre he dicho que los, yo aprendo de ellos, ellos siempre traen nuevas ideas, nuevos fríos. Y es importante el darme cuenta que a ellos les interesa el mantener nuestras tradiciones, el sentirse orgullosos de las raíces, el proteger el medio ambiente, el buscar una literatura de calidad y, por supuesto, también el que haya un apoyo gubernamental para las artes. Bueno, pues, son temas importantes que ellos abordaron y, pues, agradecer, como siempre, este espacio. Pues, yo les agradezco a todos tus alumnos, a cada uno de ellos el haber participado. Pero, como les dije, serán los futuros comunicólogos, periodistas, entrevistadores, columnistas, en fin. Por ahí vi una persona que dijo que quiere ser fotógrafo, creo que fue Oliver o Giovanni. Giovanni fue el que dijo que quiere ser fotógrafo, ¿no? Que es una profesión, la verdad, muy bonita. Hay fotógrafos muy famosos en el mundo. No, qué decir, de Spencer, que es uno de los más afamados en los últimos años, ¿no? Pero, por ejemplo, mexicanos, hay varios fotógrafos con mucha fama. Les agradezco a cada uno de ustedes, a cada uno de sus equipos que hayan participado en este programa. Yo les deseo mucho éxito y, sobre todo, que sigan y continúen con sus estudios ahí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de México, de la UNAM. Pero, bueno, eso no importa. Aquí lo importante es que sigan estudiando ustedes y, sobre todo, que mantengan el interés sobre estos temas. Gracias, Joel, como siempre. Y gracias a cada uno de todos ustedes. Buenas noches. Bueno, ya nos vamos. No me resta más que despedirme. Gracias a mis compañeros. En Pachuca estuvo de operador Jorge Martínez. Aquí en Tulancingo, Gloria Prior. Y Brian Carranza y Celso García desde el periódico Ruta. Gracias. Les agradezco. Juan Carlos Ortiz. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.